A ver, ¿listos? Ahora sí, podemos volar. Miren la altura que estoy. Si es que aparece un avión, ahora mismo me subo. Increíble. ¡Hey! ¿Qué pasa, Platino Agresivo? Déjame en los comentarios qué rango vas. Dice la leyenda que si das like con tu dedo pulgar, hoy te harás un bulla. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Bueno, chicos, jugaremos el modo dispara y cúbrete, que es el modo que se libera todos los jueves. Si no lo sabías, puedes jugarlo hoy mismo. Es un modo diferente, la verdad, vale la pena jugarlo, ¿eh? ¡Vamos que vamos! Bueno, chicos, aquí simplemente tenemos que encontrar la minigun, que es la arma pesada. Aquí la tengo. ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor muerte! ¡Oh, oh! ¡Calma, calma! ¡Oh, señor muerte! ¡Me quería llevar con él, este señor! Vale, lo acabamos. ¡Opa! Me siento bien pesado, chicos. Me siento bien pesado. Esta arma es muy pesada. A ver. ¡Oh, no puedo saltar por la ventana! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Ok, prepárense. Miren lo que puedo hacer. ¡Oh, puedo volar! Tengo la zapatilla voladora. A ver, ¿dónde están los enemigos? ¡Ajá! Ya le vi uno que está volando. ¡Dale, John! ¡Dale! ¡Dispárale! ¡Hay dos, hay dos! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se ha caído! No sé qué pasó con ese tipo, pero se... ¡Oh! Tomó la famosa. ¡Dale, John! ¡Dispara! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Wow! Ok, ya entendí. Miren, la zapatilla tiene un tiempo límite. Miren nada más. Se va acabando esa barrita cuando se acaba. ¡Oh! La zapatilla se acabó. Ya no puedo volar. Vale, esta arma es muy pesada, chicos. ¡Ja, ja, ja! Veremos si aquí tenemos la zapatilla voladora. Aquí ya encontré uno. Quiero hacer algo. A ver. Aquí está otra zapatilla nueva. A ver, quiero subir ahí encima, chicos. ¿Será que podemos? ¿Será que conseguimos subir con esta zapatilla? A ver, vamos a hacer el primer intento. ¿Vamos? ¡Oh! Estoy cerca, estoy cerca. ¿Será que logramos? Creo que no. Miren la vista que tenemos. ¡No! No logramos, chicos. Me morí. ¡Vamos, chicos! Les recomiendo jugar este modo. Es divertido con esta arma pesadota. Y también puedes volar con la zapatilla. Bueno, siempre es bueno algo diferente. Jugar otros modos. Salir de clasificatoria un poco. Vale, probar otros modos. Pero este modo, ya saben, se libera cada jueves, ¿eh? Así que, ¡vamos que vamos! Vamos a intentar bullear en esta partida. ¿Vale? Creo que allá ya se están disparando. ¡Wow, chicos! Miren nada más. ¿Puedo volar? Es algo muy diferente esto, ¿eh? Y estoy con la minigun, que es muy pesada. ¡Ay, dale, John! ¡Buena! Y acabamos a uno. ¡Celera, John! ¡Celera! ¿Qué pasa? Estoy muy lento. Cuidado, John. Oh, no. Me están dando de atrás. Calma, calma, calma. Aguanta. ¡Olo, olo, olo! ¡Celera, John! ¡Ah! ¡Qué pesadote esta arma, carambas! No puedo ni correr, ¿eh? ¡Cúrate, John! ¡Cúrate! ¡Calmado! Alguien está volando por aquí. Vamos a tener cuidado. Creo que hay gente por aquí. Ahí está, ya le vi. ¡Dale, John! ¡Dale, la famosa! A ver. No se escapará de mí. ¡Olo, olo, olo! ¡Oh, no! No puedo disparar hacia abajo. ¿Se quiere escapar? ¿Se quiere escapar? ¡Dale, John! Tomó la famosa, ¿eh? Este tipo ya está muerto. ¡Acábalo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Lo acabé! ¡Uy, carambas, mi vida! ¡Casi muero! ¡Cúrate, John! ¡Casi muero, carambas! Ok, vamos por mis botas navideñas. Al enemigo lo acabé junto con el muñeco de nieve. ¡Opa! ¡Opa! ¿De dónde? ¿De dónde? No lo veo. ¡Ahí está! ¡Ahí está volando! ¡Está volando! ¡A ver, dale, John! ¡Púntele bien! ¡Carambas! ¡A ver! ¡No, no! ¡No da cómo apuntar, eh! ¡Ah, no! ¡Se quedó en el techo! ¡Vamos nosotros! Voy a recoger mis botitas. Tenemos que encontrar las zapatillas. Aquí está. Solo quiero volar, chicos. Solo quiero volar y volar. Es algo diferente. Me gusta. A ver. ¡Ah! Aquí está otra zapatilla. ¡Ahora sí! ¡Prepárense que podemos volar! ¡Opa! Hay un enemigo aquí. ¡Dale, John! ¡Apúntale bien! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Me estoy fallando todos los tiros! ¡Dale, John! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Carambas! ¡Cúrate! ¡Cúrate, John! ¡Cúrate! ¿Dónde está? ¡Allá hay otro enemigo! ¡Oh! ¡Ya está en el aire! ¡Dale, John! ¡Acábalo! ¡Ah! Apenitas, eh. Apenitas. ¡Cúrate! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Calmado pescado! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién se atrevió? ¡Ah! ¡Eras tú! Está volando. ¡Vamos! ¡Júrate! ¡Hay dos enemigos, chicos! ¡Podemos bullar esta partida! ¡Ahí está! Ya le vi. ¡Buena, buena! Y acabamos uno. Solo sobra. Unito nada más. Ok, voy a volar, eh. Voy a volar. ¡Oh, no! Mis zapatillas. ¡Mis zapatillas se acaban! ¡No! ¡Ah! ¡Carapas! Con 20 de vida me quedé. ¡Ja! ¡Casi, casi la zona! Más bien la zona me favorece. Vale, solo queda uno y no quiere salir de su escondite. Vamos a tener que avanzar, eh. ¡Celera, John! ¡Celera! Aunque así lento, pero acelera. Es muy lento, chicos, esta armita. ¡Opa! ¡Dale! ¡Yeah! ¡Buya! ¡Ya huyamos en este modo! A ver, vamos a ver si tenía aquellas zapatillas, pero no. Mmm, quería volar un poco más. ¡Celera, John! ¡Celera! Si quieres escapar, eh. Ahí está. Ya le vi, ya le vi. ¡Dale, John! ¡No dejes que se escape! ¡Toma la famosa! ¡Buena, buena, buena! Ahora bájate. Ahora bájate. ¡Opa! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Acelera, John! ¡Acelera! Vamos a curarnos. ¡Vamos a curarnos un poco! ¡Cúrate! A ver, ¿quién fue el desgraciado que me quería acabar, eh? ¿Quién se atrevió a dispararme? ¡Opa! Ahí está. ¡Dale, John! ¡Buena! Bueno, chicos, no sé por qué no consigo disparar muy bien con esta armita. No lo sé por qué. No consigo controlarlo. Vale, vamos a ver si tenía la zapatilla, pero no. ¡Ah, ya! Ya vi las zapatillas. Lo de bueno, chicos, es que también tiene lluvia a este modo. ¡Opa! ¡Opa! ¡Calmado! ¡Aguanta, Papá Noel! ¡Aguanta, aguanta! Ahora verás. Ahora verás. Por atrevido. Vas a tomar la famosa. ¡Oh, no, no! ¡No puedo disparar, chicos! ¡No! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar de aquí! ¿Qué vamos a tener que bajar? ¡Vamos a tener que bajar! ¡Oh, no! Creo que ya le mataron. ¡Ya lo acabaron! ¡No puede ser! El tipo que me robó está por aquí, ¿eh? Así que vamos a tener cuidado. ¡Ajá! Ya le vi, ya le vi. Ahora sí, ahora sí verás. Dale, John. Está volando. ¡Oh! Tomó la famosa. ¡Es tuya, John! ¡Buena! ¡Buenísima! Ahora vamos a lutear un poco. Mi zapatilla, como pueden ver, se está agotando. Así que tengo que buscar otra nueva para seguir volando. Vamos a lutear un poco a ver qué había aquí. ¡Oh, no había zapatillas! ¡Opa, opa, opa! Tenemos gente aquí. Voy a agarrar mi armita. ¡Calmado, calmado! A ver, vamos a volar un poco. ¡Dale, John! ¡Es tuyo! ¡Dale! ¡Caramba! ¡Buena, buena, buena! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡De nuevo, de nuevo! ¡No puede ser! ¡Cúrate, John! Necesito zapatillas. Ok, aquí está la zapatilla voladora. ¡Calmado, calmado! ¡Ajá! Ya le vi, ya le vi. Dale, John. Vamos a elevarnos un poco. ¡Dale! Bueno, chicos, este modo de volar me encanta. Es increíble. ¡Dale! ¡Oh, tomó la famosa! ¡Este mío! ¡Este mío! ¡Oh, no! ¡Si quiere escapar! ¡Dale! ¡Caramba! ¡Buena, buena! Casi se me escapa. Casi se me escapa. Alguien me está disparando atrás. ¡Bájate! ¡Bájate de nuevo! ¡Alguien me está disparando atrás! ¿Quién fue? Vamos por él, vamos por él. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ajá, ya le vi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Me cuesta mucho disparar con esto, chicos! ¡Olo, olo, olo! ¡Ah! ¡Señor Muerte! ¡Está volando sin arma! ¡Ven acá, señor Muerte! ¡Toma! ¡Vale! ¡Fuyá, chicos! ¡Fuyá! ¡Wow, wow! Este modo volador está increíble, ¿eh? ¡Me encanta! Recuerden que este modo lo puedes jugar todos los jueves. Está súper, te lo recomiendo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Como siempre, gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo. Los quiero mucho. Diviértanse siempre. ¡Chao! ¡Fui! 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 ¡Fui!